Hola, buenas tardes. En esta ocasión quiero compartir con usted que me está viendo en esta videovolumna Sin Fronteras, un asunto de sumo interés. La Cuarta Transformación. Todo el mundo habla de la Cuarta Transformación y pareciera que entienden que esto es un invento del presidente López Obrador. No es. La Cuarta Transformación, permítanme hacer una comparación con el lenguaje musical. Es el cuarto tiempo de una misma sinfonía. Es decir, es el cuarto tiempo de un proceso histórico que ha vivido nuestro pueblo mexicano a través de siglos para conquistar objetivos históricos que en estos momentos todavía están vigentes. Lograr la plena soberanía nacional, la independencia económica de nuestro país respecto al poder de las transnacionales y desde luego generar una vida auténticamente democrática. Entendiendo la democracia como lo plantea el artículo tercero constitucional como un régimen, no solamente como un régimen político sino como una elevación constante del nivel de vida de la población. Eso, finalmente, es la Cuarta Transformación. Un asunto, que usted permítanme decirlo. Hay algunos que no lo entienden, pero lo dicen. Porque eso les permite colocarse de manera, usted permítanme decirlo, de manera chambista para lograr un espacio que les permita seguir viviendo del erario público. La Cuarta Transformación es parte de un proceso histórico de lucha de nuestro pueblo mexicano. Yo soy Daniel García Enríquez, esta es su videocolumna Sin Fronteras y nos vemos el próximo sábado a través de Radio Superacción, la voz de los grupos vulnerables. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!